miren aquí así es como empezó la vuelta aquí ya estoy llegando al final así que voy a terminar la vuelta igual como es tejiendo hoy los si ya te si este segundo grupo de cuatro aquí tejo entonces un punto alto sobre el último punto alto que tengo en la vuelta anterior de esta manera voy a tejer dos cadenas voy a tejer los últimos dos puntos altos que tengo aquí en un final así ya nos quedó la segunda vuelta esta vez en la siguiente vuelta tejo tres cadenas y el punto alto como lo establecimos en un principio y en un final dos cadenas un punto alto en el siguiente punto que es este en la puntada que yo les estoy mostrando es el punto fantasía pero estoy haciendo esta base para que sea para ustedes más fácil porque vamos a ir por ciento viendo cómo se maneja esta pia que se les haga más fácil hacerla ya podrán hacer ustedes algunas modificaciones en este caso bueno aquí ya tenemos siempre la casita o el punto maya y los dos ahora vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos aquí el primeramente vamos a tejer cinco cadenas una 2 3 4 5 vamos a tejer en el siguiente punto que está aquí esta onda que nos dan las cadenas allí vamos a tejer cuatro puntos altos 2 3 4 aquí está quedando intercalada la puntada quiero que ustedes lo ven así en la primera vuelta nos queda el orificio grande aquí en la tercera vuelta nos va a quedar aquí y en la quinta nos va a quedar arriba de éste y así lo van ustedes viendo después de tejer estos cuatro cinco cadenas 3 4 5 y nos vamos a brincar al siguiente edificio que es éste a tejer otros cuatro puntos altos aquí quiero que ustedes se den cuenta que estamos haciendo la misma vuelta o de la misma manera en que hicimos o montamos la puntada que es ésta cuatro puntos altos cinco cadenas cuatro puntos altos cinco cadenas eso mismo vamos a hacer en esta siguiente vuelta y ahorita les muestro cómo vamos bueno aquí yo ya casi terminó lo que es la vuelta después de tejer los últimos cuatro puntos altos aquí voy a tejer cinco cadenas una dos tres cuatro cinco i voy a tejer en la parte de aquí el punto alto para generar el punto maya que es el primero que te hicimos y el último punto alto que va aquí de esta manera ya nos quedó terminada la vuelta así es como nos queda y vamos a proceder con la siguiente vuelta haciendo lo mismo que hicimos que nos quedó de esta manera que sería así tres cadenas para levantar el punto alto un segundo punto alto dos cadenas i en el sí miren para que nos quede más bonita la puntada aquí lo que es el punto casita lo van a hacer los puntos altos que yo inserte en la parte de aquí entonces yo no voy a tejer el punto alto de aquí quise y el que corresponde sino que voy a tejer directamente los ocho para que aquí me le dé una mejor forma a lo que es esta punta llevo cuatro una dos tres cuatro cadenas y tejo donde mismo los siguientes cuatro puntos altos recuerden que si les está costando trabajo seguir los puntos porque tejo muy rápido pueden ustedes entrar a mi canal ii rené no en youtube y ahí encontrarán los vídeos tutoriales de cada una de las puntadas básicas para aprender a tejer ganchillo vale la pena si no han entrado a mi canal de veras vale la pena y recuerden no duden en suscribirse e es gratis bueno miren aquí la puntada si se fijan va el orificio aquí y después va aquí así es esta puntada va quedando como intercalada y en este por ciento orificio grande nada más es ubicar que cuando ustedes vean el orificio que está grande van los ocho puntos altos si ven que tienen el orificio grande y lo van a tejer aquí en un orificio pequeño es donde van los pues solamente cuatro puntos altos y ya en la siguiente ya les será más fácil es básicamente como es bueno aquí ya terminé de tejer en varias vueltas si ustedes pueden apreciar las orillas no quedan completamente derechas esto es normal porque la manera en que yo les estoy enseñando esta puntada esa tejer la que nos quede completa la puntada en cada una de las vueltas ya en otro vídeo les voy a enseñar como ustedes pueden tejer esta misma puntada pero que quede completa en una vuelta y en la siguiente vuelta ya va a quedar nada más hasta la mitad la parte de y luego el completa y luego sólo la mitad porque porque está apuntada como ustedes pueden apreciar son diferentes las vueltas y por eso yo le puse en lo que es la orilla esta base para que nos permitiera ir teniendo lo más parejo posible esta puntada bueno espero les haya quedado claro si no igual viendo esta imagen yo pienso que es fácil que ustedes vean cuál es la vuelta que sigue dado que aquí yo ya les voy mostrando cómo va siguiendo la vuelta y ustedes ya van viendo dónde van poniendo más cadenas o menos cadenas y ya con esta muestra ustedes pueden ver cuál es la vuelta que sigue o cómo deberá tejerse la siguiente vuelta que estén muy bien hasta la próxima y ya va